Smartphone móvil Alcatel 3088 Metallic Blue Diseño Dimensiones, 125,2 signo de multiplicación 50,5 signo de multiplicación 12,75 milímetros Peso, 90 G Acabado, pintura metálica mate Pantalla Pantalla de 2,4 pulgadas Resolución, Gade 240 signo de multiplicación 320 píxeles Cámara Resolución, 2 MP, fotos de hasta 3,2 MP Enfoque fijo Flash LED Captura de vídeo, 640 multiplicado por 480p a 30 fps Memoria 4 GB de ROM más 512 MB de RAM Admite tarjeta micro SD de hasta 32 GB Batería Capacidad, 1530 ma Tiempo de conversación, 15 horas, 2G, 9 horas, 3G, 7 horas y 30 minutos, 4G Tiempo en espera, hasta 300 horas Tiempo de carga, aproximadamente 3 horas y 30 minutos, 4 horas Rendimiento SC-9820E Conectividad GPRS barra EG, 2G, SPA más, 3G, CAT 4, 4G Wi-Fi, 802.11b barra G barra N, punto de acceso Wi-Fi Bluetooth, 4.1 Micro USB para carga y transferencia de datos Tarjeta SIM, nano SIM más tarjeta TF Sonido Cancelación de ruido Toma de audio de 3,5 milímetros Voz en HD Radio Características Asistente de Google, Linterna LED Compatible con NFC Aplicaciones preinstaladas Facebook, Whatsapp, Google Search, Google Map y Youtube Alcatel